Canadá ha tomado una decisión audaz al eliminar el requisito de visa para ciudadanos de 13 países, abriendo las puertas de par en par a los viajeros internacionales. A partir de esta semana, los visitantes de las naciones involucradas podrán ingresar a terreno canadiense sin la molestia de tener un permiso para transitar, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Entre los beneficiados se encuentran cuatro regiones latinoamericanas, Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Esos afortunados migrantes podrán explorar Canadá durante un periodo de hasta seis meses, ya sea por turismo, visitas familiares o actividades comerciales. Es importante destacar que esta medida solo aplica a aquellos que lleguen por vía aérea y que acaten los límites informados por el gobierno. Esto incluye haber tenido un visado canadiense en los últimos 10 años o poseer un visado válido de no inmigrante de Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad, los visitantes que cuenten con los criterios mencionados podrán solicitar una autorización electrónica de viaje, ETA, por sus siglas en inglés, en lugar de una visa tradicional. Sin embargo, las personas que no sean elegibles para obtener una ETA o que viajen a Ottawa por otros medios de transporte, como automóvil, autobús, tren o barco, incluyendo cruceros, aún deberán obtener una visa de visitante. El objetivo de Canadá con esta decisión es impulsar el crecimiento económico del país al fomentar un mayor flujo de turistas, negocios internacionales y a la vez fortalecer sus lazos con estas naciones. Hasta esta semana, Chile y México eran los únicos países latinoamericanos exentos de visado para acceder a tierras norteamericanas. Con esta nueva propuesta, el segundo país más extenso del mundo amplía su política de apertura y se posiciona como un destino aún más atractivo para los viajeros internacionales. Se espera que muy pronto a la lista de los países se sume Perú. Gracias por ver el video.